A grande tallo sueño, el gusto que se rajando Es cosa del cuento, es la pura realidad Muchos de su invento, buscan la felicidad Alguien quiere se matar, alguien te deja pasar Todos de las mismas, pasando necesidad Esto es ciudad de nadie, pero también de todos Aquí en la mala espina, le sale por los poros La tierra te persigue, es pa' volverse loco Es casi ya imposible, vivir de este modo Esto de la venta, es una barbaridad El resto de las cuentas, también te van a matar Vamos a buscarle, ya me ha condicionado El bolsillo sufre, cada vez es lo mejor Es solo una pregunta, que tenemos que hacernos En esta forma y vida, porque hay pa' que ponernos Buscando la vecina, pasar de tres sin teatro Siempre depende, de lo que estamos encuentro No sé la porcas, no vayamos vida Esta difícil, que se vayan ¡Livano! No sé la porcas, no vayamos vida 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 рistä p Datener体, que se vayan a matar No quiere arruzar. Río, para esta batalla, DJ Marqués del FAQ. Presumín, Shaq, Balagánster. Jueces, tres, dos, uno. ¡Empate! Una salida de uno de los dos. ¿Quién va a salir de aquí? ¿Quién va a salir de aquí? ¿Quién sale? ¿Quién salió primero antes? No me acuerdo. ¿Quién salió primero antes? ¿Antes salisteis vosotros? Pero él ha sido el último, así que... Bueno, pero ya ha pedido alguien que acaba de salir. La gente dice así que qué. ¿Qué dicen los jueces? Bueno, no, que salga él, ¿no? Dale, venga. Álvaro, el desempate. Nuclear, va. Al final sale. ¡Alaro, el desempate. ¡Alaro, el desempate! 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 ¡Stare! 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 ¡Ruido! DJ Marquez. ¡Jueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Balagánsters! ¡Pasa la siguiente roda! ¡Fuerte el aplauso para Prestige Seik!